Hoy, repentinamente, se anunció la exsecretaria general, J. Colpolevsky, exsecretaria general de Morena, anunció que solicitará su licencia como diputada federal porque quiere ser candidata presidencial de Morena. Y, bueno, no sé si tenga posibilidades de serlo porque los términos del acuerdo aprobado por el Consejo Nacional el domingo establecen que solamente serán cuatro aspirantes de Morena y también uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde. Y llama la atención que ella haya anunciado esta determinación después de que se había adherido a la candidatura de Marcelo Ebrard. Entonces, pues sí, llama la atención. Y déjeme leerle lo que dice una parte del acuerdo del Consejo Nacional de Morena para profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Esto es muy importante que usted lo considere porque puede ser el freno para J. Colpolevsky. Aquí se lo voy a leer a usted que dice que en el punto número 5 es público y notorio y así lo señalan todas las encuestas que en los últimos tiempos se han perfilado como los mejores posicionados de nuestro partido en orden alfabético por primer apellido Marcelo Ebrard Casabón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo dice el siguiente párrafo de este punto 5 del acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena Es tan inobjetable su derecho a participar como la pertinencia delimitar tal proceso a esa lista de nombres lo voy a volver a repetir es tan inobjetable su derecho a participar como la pertinencia delimitar tal proceso a esta lista de nombres habida cuenta que una encuesta de esta naturaleza puede ser vista por otros carentes de posibilidades reales y de respaldo popular como una oportunidad para publicitarse y posicionarse con un espíritu oportunista con miras a cualquier otro cargo voy a volver a leer este párrafo insisto del acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de Morena porque muy probablemente le dirán a J. Colpolewski perdone pero aprobamos esto y solamente de Morena hay cuatro aspirantes y los menciona en este acuerdo por escrito y dice este párrafo del propio acuerdo es tan inobjetable su derecho a participar se refiere a los cuatro aspirantes de Morena como la pertinencia de limitar tal proceso a esta lista de nombres habida cuenta que una encuesta de esta naturaleza puede ser vista por otros carentes de posibilidades reales y de respaldo popular como una oportunidad para publicitarse y posicionarse con un espíritu oportunista con miras a cualquier otro cargo dejo hasta aquí esta 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 cita textual del acuerdo porque pues J. Colpolewski puede ser una que quiera inscribirse y van a aparecer como 50 o 1000 previendo esto el Consejo Nacional aprobó este párrafo que le acabo de leer que le aseguro no va a encontrar en ningún otro lado en medios informativos en fin eso por una parte de la 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 la